Y bueno, ya saben que la belleza cuesta y duele, y duele mucho. Oficialmente tengo pestañas de chivo loco, ahora sí mi mami me va a hablar. Hola, hola mis campitos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, qué bien. Hoy me van a acompañar a una gran transformación de chica de campo a una de ciudad. Porque ya saben que a las chicas de campo también tenemos todo el derecho de vernos aún más guapas de lo que ya somos. Así que acompáñenme para que vean cómo voy a quedar. Voy a empezar pegándome un deliciosísimo baño para quitarme toda la suciedad y el sudor del cuerpo. Y también como no me he bañado en dos días, ya toca, no mentira. Así que vamos ahí. Listo, ya me bañé y ahorita sí nos vamos a dirigir al pueblo que es ahí donde me van a hacer la gran transformación. Así que vamos. Y bueno, ya llegué al salón de belleza donde me van a embellecer más porque bella ya soy. Y es nada más y nada menos que a la peluquería San Isidro, que es de una amiga mía. Así que vamos ahí. Aquí está Verito. Hola. Voy a poner hoy día todo mi cuerpo en manos de ella. Muchas gracias. Gracias. Vamos. Venga. Y vamos a empezar con lo que es depilación de cejas. Y bueno, ya saben que la belleza cuesta. Y duele. Duele mucho. Ay, me van a hacer una depilación de cejas con hilo. Pero bueno, son pequeños sacrificios. Y ya voy a llorar. Pero bueno, voy a llorar por estar más bella, no por mi ex como ustedes. Es mentira. Una vez ya acabada la depilación, vamos a proceder con el maquillaje. Y bueno, ahorita, ¿qué me está poniendo, Merito? Para sacar las impurezas de la cara. Ah. Esto sirve para sacar todas las impurezas de la cara. Exactamente. Como segundo paso, vamos a aplicar el tónico de agua de los ojos. Si, le tomamos a los ojos. Ya me siento más bella y es que ni siquiera lo tengo aquí ya. Con tanto producto que me pueden. Una vez ya preparada la piel, me puse full cremitas para que no se me dañe la carita. Preciosa, hermosa que tengo. Ahorita ya me está poniendo la base. Así que vamos a ver qué tal guapa quedó. Miren, así es como me quedo ya solo con la base. Una piel súper hermosa. Y ahorita me va a poner contorno. Eso sirve para dar profundidad a la piel. Más definición, arroz. Oh, ya, ya. ¿Y eso para qué me pone? Para las ojeras. Ah, ya. Ahorita me veo chistosa. Pero bueno, es un paso para luego estar hermosa. Y me sigue difuminando todo, todo lo que me puso en la carita. Y la verdad que ya me siento más bella. Ahora está sellando esa parte de las ojeras. Me puso también ahí, ¿cómo se llama eso? Iluminador. Iluminador. Ahorita me va a colocar el polvo contacto, que sirve para sellar ya lo que son las bases, todo lo que me puse en la carita. Y para que me dé un efecto porcelana, para parecer una muñequita. Ahorita ya me está pintando las cejas. La verdad que yo sí tengo pelitos, pero igual me está definiendo aún más. Una vez ya puesto la base, también he hecho las cejas. Ahorita vamos a proceder con las sombras. Y bueno, yo le pedí un maquillaje poco suavito, así que vamos a ir. Me estoy viendo en el espejo y está quedando bien, pero bien bonito. Me encanta el color. Es un color que se nota, pero es suavito. Ahorita me va a poner brillitos, porque ya saben que hay que brillar más que el sol. Así que ahí vamos. Ahorita me viró un poquito mis pestañas naturales, porque me va a colocar unas pestañas postizas. Ahora sí, llegó el momento de pegar las pestañas. Miren nomás la diferencia. Con pestañas postizas, sin pestañas postizas. Oficialmente tengo pestañas de chivo loco. Ahora sí, mi mami me va a hablar. Ahora me está delineando el ojo por la parte de abajo, para que se vea más bonito. Ahora vamos con el rubor, que es para que los cachetitos se hagan más rojitos. Bueno, en la finca se me hacen así naturalmente, por el calor y el sol, pero ahorita me van a poner pinturita. Ahora vamos con mis preciosos labios, así que vamos a pintarnos. Miren, así quedaron de bellos. Listo. Verito ya finalizó con el maquillaje. Como pueden ver, así me quedó bien precioso. Es un color que se nota, pero creo que va mucho con mi estilo porque es sencillo. Igual las pestañas de chivo, sé que mi mami me va a hablar porque no le gusta, pero bueno, ya nada, estoy preciosa. Y bueno, ahorita vamos con el pelo. Como pueden ver, mi pelo es un fracaso total. Como lo pueden ver, tengo mucho y es muy esponjoso. Y pues, como está mojado, me va a proceder a secar para luego planchármelo, para hacérmelo liso. Así que vamos ahí. Una vez que mi pelo ya está completamente seco, Verito ya está procediendo con el planchado. Mi mami sabe decir que quemando el pelito, pobrecito. Pero bueno, la belleza cuesta, así que soporten. Cabe recalcar que yo me amo tal y como soy. Ok, pero ya saben que nunca está de más un arreglito por ahí, para vernos un día más bellas. Bueno, ya me terminó de planchar el pelo, pero todavía no les voy a mostrar. Ahorita me voy a ir a cambiar de ropa y ahí sí les voy a mostrar cómo quedé completamente. Así que vamos ahí. Ahora sí les voy a mostrar el resultado. A la una, a las dos y a las tres. Miren esta belleza transformada. Así es como me quedó el pelo lacio. También elegí esta preciosa ropa, estos bellos zapatos. Y ahora sí les voy a modelar un poquito. Y bueno mis campitos, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y también quiero que vayan y comenten qué tal les pareció este gran, pero gran cambio de chica de campo a una de ciudad. Como pueden ver, quedé preciosísima. Pero siempre sin olvidar que tu apariencia no define su humildad. Y bueno, les mando un abrazo enorme, enorme de oso. Y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chau, los amo muchísimo y que viva el campo.